No aceptamos por las chivas Están con nosotros Andan con los chivos, el palo anda con los chivos Con ustedes, hermanos, ya hay sincero, a un menú de bien fuerte, arriba ¡Salud bien! ¡Muy buenas noches! 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 y y y y y y y No lo digo. ¡A ver, los pareces! A ver, las manos arriba. A ver. A ver. ¡Empenso de un tres! ¡Venos, si te quedan, regresa! Representando el suya, Ciudad Trofea, talento regional de aquí mismo ¡Ven y se va! ¡Súbreme! A ver, ¿dónde están las chicas solteras aquí? ¡Agarme una orgullo a las chicas solteras que están aquí a ver quiénes! A ver, ¿viste? Con ese rumbo que se muestra a todas las chicas que voy a pechar en las siete personas Yo te digo que me gusta mazana, te estoy pagando, tengo puta verdad Allá y pa' acá, lo voy a dejar, mirando esta cosa, no puedo aguantar Y ella jamás, no saludo de acá A tu mamá, me salve, y aquí a tu mamá Con ese rumbo que me vas a matar, o que se va a sentir y lo vas a meter Es caro que busque a dos a remontar, eso es que no se ve, no nos va a pagar Pa' acá, pa' acá, no nos va a matar, o que ese es un pa' que se va a vacilar Y se pone dura, lo que es por allá, yo te digo no te voy a dejar de matar Es caro que busque a dos a remontar, eso es que no se ve, no te voy a dejar de matar Es caro que busque a dos a remontar, eso es que no se ve, no te voy a dejar de matar Esa noche me voy a dejar de matar, es que no te veo, es que no te veo, es que no te veo A ver, a ver, a ver, ¿cómo que dice? Es que no te veo, es que no te veo, es que no te veo, y está Un saludo a la gente del parico que nos está visitando por aquí Que no te veo, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo ¡Suscríbete al canal! 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 El audio directo, el mandón del momento, el entrega dúo de las mezclas, masterizando las minitecas, entregándole, ya no saben de quién se manda, aquí está el escena. El DJ revelación del momento, El DJ Ángel Marrú, Lo recibimos con una fuerza obvia, gente. No te veo, un mundo diferente y creativo, con estilo único entre los demás. Vamos a venir, el verdadero productor de este tema, aquí está, con responsabilidad lo decimos, está con tridimension, frente a ustedes. El DJ Ángel Marrú, ¡Suscríbete! 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 Y le recordamos a toda la gente rompera de Ciudadela que todavía estaba a la venta, los sitilos, franelas, todo lo que quieras llevar de recuerdo de esta gran mía teca, y que sí es líder, se encuentra a tu mano derecha. Todo aquel que está indicando a este show a su mano derecha, se encuentra en todas las finalidades, todos los sitilos que quieras llevar de recuerdo de esta gran mía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!